Música Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que perechan en el alma de quien las mides Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Más como sabes que sus miradas tienen hechizos Y miras con imprudencia y maldición No me pides a los ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me dejes ciego Que tu mirar penetrante me dejes ciego No me mires a los ojos finas Que me manzan de más ciego No me mires a los ojos, nena Que me vas a dejar ciego No me mires a los ojos, mi nena linda Mírame, mírame poco a poquito No me mires a los ojos, nena Que me vas a dejar ciego Ciego no soy, ciego no soy Si tu me miras, si tu me miras me muero No me mires a los ojos, nena Que me vas a dejar ciego Si tu mirada matara yo voy al cielo Pero mira me quedo, pa' mirarte me quedo No me mires a los ojos, nena Que me vas a dejar ciego Ay, yo no quiero quedarme ciego Quiero mirarte otro poquito No me mires a los ojos, nena Que me vas a dejar ciego Y ahora te dejo en el tres a Cesarito Que te va a tocar un poquito No me mires a los ojos, nena Oye, que abusador ese negro Me está matando No me mires a los ojos, nena No me mires a los ojos negras Ay, yo no quiero quedarme, mira solito Ay, pero mira que me guía en tu caminito Esa mirada, esa miradita Que me enrújame lo que se me arrebata Esa mirada que me mata Esa mirada, esa miradita Que me enrújame lo que se me arrebata Si esa morena me mira Ay, si su mirada matara Esa mirada, esa miradita Que me enrújame lo que se me arrebata Esa miradita me enloquece, me arrebata mamita Esa mirada, esa miradita que me enloquece, me arrebata Cuando bajo por cuatro caminos, esa muchacha me engaña Esa mirada, esa miradita que me enloquece, me arrebata